Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 7 de mayo de 2023, tema Adán y el hombre caído, texto de oro Isaías. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Lectura alternada Isaías e Isaías Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sion. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sion. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén. Porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Lección Sermón, leeré de la Biblia, Salmos Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Génesis Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió, y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso, guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero, serás en la tierra. Marcos Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Juan Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en Hebrea Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. De cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre, porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente, porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del padre. Romanos Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Primera a los corintios, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Génesis 1.27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Para dar énfasis a ese pensamiento trascendental, se reitera que Dios creó al hombre a su imagen, para que refleje al Espíritu Divino. El amor divino bendice sus ideas y hace que se multipliquen, que manifiesten su poder. El hombre no ha sido creado para labrar la tierra. Su patrimonio es señorío, no servidumbre. Señorea sobre la creencia de tierra y cielo, y está subordinado sólo a su Hacedor. Eso es la ciencia del ser. Génesis 2.1 Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Así las ideas de Dios en la existencia universal son completas y expresadas para siempre, porque la ciencia revela la infinitud y también revela la paternidad y maternidad del amor. La capacidad humana es lenta para discernir y comprender la creación de Dios y el poder y la presencia divinos que la acompañan y que demuestran su origen espiritual. Génesis 2.6 Sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. La ciencia y la verdad de la creación divina han sido presentadas en los versículos ya considerados y ahora el error en contra, un concepto material respecto a la creación ha de ser presentado. El segundo capítulo del Génesis contiene una exposición de ese concepto material respecto a Dios y al universo, exposición que es diametralmente opuesta a la verdad científica registrada primeramente. La ciencia del primer relato prueba la falsedad del segundo. Si uno es verdadero, el otro es falso porque son antagónicos. El primer relato atribuye todo el poder y gobierno a Dios y dota al hombre de la perfección y el poder divinos. El segundo relato representa al hombre como mutable y mortal, como habiéndose separado de la deidad y girando en su propia órbita. La existencia separada de la divinidad es imposible según lo explica la ciencia. Ese segundo relato, sin lugar a dudas, presenta la historia del error en sus formas exteriorizadas, llamadas vida e inteligencia en la materia. ¿Acaso envía Dios la enfermedad dando a la madre un hijo por el breve espacio de unos pocos años para quitárselo después por medio de la muerte? ¿Crea Dios de nuevo lo que ya ha creado? Las escrituras son terminantes sobre ese punto, pues declaran que su obra fue acabada, que nada es nuevo para Dios y que esa obra era buena. La mente omnipotente e infinita lo hizo todo y lo incluye todo. Esa mente no comete equivocaciones que después corrige. Dios no hace que el hombre peque, enferme o muera. La palabra Adán deriva del hebreo Adamá, que significa el color rojo de la tierra, el polvo, la nada. Jehová declaró que la tierra estaba maldita y de esa tierra o materia procedió Adán, a pesar de que Dios había bendecido a la tierra por causa del hombre. De eso se deduce que Adán no fue el hombre ideal para quien la tierra fue bendecida. El hombre ideal se reveló a su debido tiempo y fue conocido como Cristo Jesús. Los traductores de ese relato de la creación científica abrigaban un concepto falso del ser. Creían en la existencia de la materia, su propagación y poder. Desde ese punto de vista equivocado no podían comprender la naturaleza y el modo de operar del Espíritu. De ahí la aparente contradicción en ese relato bíblico que es tan glorioso en su significación espiritual. La verdad no tiene sino una sola respuesta para todo el error, para el pecado, la enfermedad y la muerte. polvo nada eres y al polvo la nada volverás. Como en Adán el error todos mueren, también en Cristo la verdad todos serán vivificados. La mortalidad del hombre es un mito porque el hombre es inmortal. en la ciencia divina el hombre es la imagen verdadera de Dios. La naturaleza divina se expresó de la mejor manera en Cristo Jesús, quien reflejó más exactamente a Dios a los mortales y elevó sus vidas a un nivel más alto que el que les concedían sus pobres modelos de pensamiento, pensamientos que presentaban al hombre como caído, enfermo, pecador y mortal. La comprensión semejante a la del Cristo, del ser científico y de la curación divina incluye un principio perfecto y una idea perfecta, Dios perfecto y hombre perfecto, como base del pensamiento y de la demostración. Sería contrario a nuestras ideas más elevadas acerca de Dios suponerlo capaz de primero arreglar la ley y la causalidad con el fin de producir ciertos resultados malos y luego castigar a las indefensas víctimas de su volición por hacer lo que no podían evitar. Todo lo que indique la caída del hombre o lo opuesto de Dios o la ausencia de Dios es el sueño Adán que no es ni mente ni hombre porque no ha sido engendrado por el Padre. son la ignorancia y las creencias falsas basadas en un concepto material de las cosas lo que oculta a la belleza y bondad espirituales. Comprendiendo eso Pablo dijo ni la muerte ni la vida ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Esta es la doctrina de la ciencia cristiana que el amor divino no puede ser privado de su manifestación u objeto que el gozo no puede convertirse en pesar porque el pesar no es el vencedor del gozo que el bien nunca puede producir el mal que la materia jamás puede producir a la mente ni la vida resultar en muerte. La norma de la perfección fue originalmente Dios y el hombre. ¿Acaso Dios ha rebajado su propia norma y acaso el hombre ha caído? Las relaciones entre Dios y el hombre el principio divino y la idea divina son indestructibles en la ciencia y la ciencia no conoce ningún alejamiento de la armonía ni retorno a ella. Si no mantiene que el orden divino o ley espiritual en que Dios y todo lo que es creado por él son perfectos y eternos ha permanecido inalterado en su historia eterna. La gran verdad en la ciencia del ser de que el hombre real fue, es y siempre será perfecto es incontrovertible porque si el hombre es la imagen, el reflejo de Dios no es ni invertido ni subvertido sino recto y semejante a Dios. Dios, el principio divino del hombre y el hombre a semejanza de Dios son inseparables, armoniosos y eternos. Los deberes diarios por Mary Baker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica que A B B B B